Somos tu pueblo y hoy venimos unidos ante ti Somos tu pueblo, necesitados hoy de ti Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad Nos humillamos, nuestra tierra sanando Sanando, sanando Es el clamor de esta tierra humillada ante ti Salvanos, sanando Salvanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti Salvanos Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo, nuestro error Somos tus hijos, te pedimos hoy perdón Salvanos, sanando Es el clamor de esta tierra humillada ante ti Salvanos, salvanos Salvanos Salvanos, es el clamor de este mundo humillado ante ti Salvanos América y el mundo dicen Y buscamos hoy tu nombre y buscamos tu favor todo Que tu luz nos alumbres para honrarte a ti Señor Sanando Sanando Así Música Canten conmigo Salvanos 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 Es el clamor de la barinquena humillada ante ti Salvanos 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 Es el clamor de mi quisquea humillada ante ti Salvanos 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 Sana este mundo Salvanos 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 Sanandos Así